Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de como enviar un archivo de documento Word en Gmail por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video, comencemos Pues bien, como sabrás Gmail es una plataforma de mensajería para correos electrónicos y esta plataforma tiene muchas funciones que la hace una aplicación muy completa una de estas es poder enviar mensajes con archivos adjuntos y hoy te vamos a enseñar a como navegar el Gmail para enviar un archivo con un mensaje adjunto de un documento Word una vez aquí en nuestra computadora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a un navegador de tu preferencia y vamos a abrir una nueva ventana aquí pues vamos a irnos a Gmail y una vez aquí en Gmail, ¿cómo podemos hacer para adjuntar un archivo a un mensaje? pues muy sencillo, vamos a crear un nuevo mensaje con la opción aquí que nos aparece en la izquierda de redactar pues aquí en esta ventana vamos a mandárselo a un correo en particular pones el asunto que quieras y aquí también puedes poner la descripción que quieras una vez puesto toda esta información importante pues abajo hay varias opciones como puedes ver y aquí vamos a irnos es a esta la que está aquí si dejamos el botón por arriba va a decir adjuntar archivos le damos clic aquí y como puedes ver nos va a llevar pues a esta ventana donde podemos escoger un archivo en este caso va a ser un documento de Word como puedes ver ya yo tengo uno aquí y simplemente le doy a abrir y cuando ya le doy a abrir el archivo va a estar abajo tienes que estar atento a esto porque tal vez envíes tu correo electrónico y no esté cargado como tal el archivo tiene que estar el archivo en azul para que ya sepas que el archivo se montó en el mensaje y ya está listo para ser mandado y de esta manera es como puedes enviar un archivo de Word por Gmail si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós